¿Quieres congraciarte conmigo? ¿Tan? Tengo transmisión para ti, cuando puedas. Adelante. Extraordinario. Con los años, la hermandad ha enviado a varios equipos de reconocimiento a la Commonwealth. El último pelotón salió hace tres años. No volvió a saberse más. Oficialmente están desaparecidos. Se los da por muertos. ¿Hubo una misión de rescate? No. La hermandad no tiene los recursos ni la mano de obra para dirigir una búsqueda como esa. Todo el que se apunta a un reconocimiento sabe lo que arriesgar. Nuestras vidas dependen del entrenamiento y de los compañeros. Pero si se pierde un equipo, honramos a aquellos que dan la vida en acto de servicio. Tenemos la responsabilidad de averiguar lo que les sucedió. Si podemos... ¿Dónde debo empezar? Su punto de inserción era en las colinas cercanas a Malden. Inspecciona la zona y establece un patrón de búsqueda. Vigila tu radio por si hay señales de socorro. Los equipos de reconocimiento llevan emisores que sueltan una baliza de seguimiento de corto alcance. Si logras captar una señal, deberías poder seguirla hasta su origen. Aún tenemos mucho que aprender de los errores cometidos en el pasado. Y cómo impedirnos los repitamos. De donde yo vengo, si te dan una orden la obedeces. Ponte en marcha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Burlas, miraditas, risas, sarcasmos, provocaciones! ¡Oh, se graduó sin problemas, en el instituto! ¡Está bien, seguro que estudió manualidades! ¡Oh, mira, está leyendo revistas científicas! ¡Qué mono! ¡Manualidades! ¡Veamos cómo hacen esto en manualidades! ¡Mi maravilla de la ingeniería! ¡Lo mejor en aceleración armamentística! ¡Mi preciosidad! ¡Mi jet basura! Se van en... Blake, quiero que me escuches como a un hermano. Este trato con Eddie da mala espina. ¿En qué clase de negocio el socio te amenaza con matarte si el trato no sale bien? Esto nos queda grande, tío. No veo la forma de salir de esta. La única forma es echar el cierre y darse el piro. Dame la oportunidad de discutirlo contigo en persona. Solo quiero que salgamos de esto. Saludos, equipo. Aquí el Capitán Widmark. Bienvenidos a la Fuerza Especial. La Operación Fin de Invierno comienza ahora. Juntos derribaremos a Eddie Winter de su trono y sentaremos a ese capullo en una silla de 2000 voltios. A nadie debería sorprenderle que no... Registro personal. Sargento Michael Daly, Ejército de los Estados Unidos. El pasado sábado 23 de octubre, yendo hacia West Stottbridge, nuestro vertibird se estrelló en el tejado de este... Escriba de Campo Halen, Entrada Personal 324A. Empiezo a pensar si alistarme en la Hermandad del Acero fue buena idea. Al principio me apunté por la protección y camaradería, pero me preocupa haber sacrificado un poco de mi humanidad por el camino. El mensaje de la Hermandad en aras de la esperanza es una lista y noble, pero sus métodos dejan mucho que desear. Esto también. ¿Qué ha pasado? No, 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 no. No, 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 no Música Escriba de Campo Haylen, Entrada Personal 324A Empiezo a pensar si alistarme en la Hermandad del Acero fue buena idea. Al principio me apunté por la protección y camaradería, pero me preocupa haber sacrificado un poco de mi humanidad por el camino. El mensaje de la Hermandad en aras de la esperanza es idealista y noble, pero sus métodos dejan mucho que desear. Los líderes parecen haber perdido el rumbo. En lugar de recurrir a la diplomacia, optan por la violencia para mantener el control. A pesar de todo, he conseguido evitar las confrontaciones emprendiendo una carrera como Escriba de Campo. Supongo que el tiempo determinará cuánta sangre derramada podrá soportar mi fibra moral. Música 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 Saludos equipo, aquí el Capitán Widmark. Bienvenidos a la Fuerza Especial. La Operación Fin de Invierno comienza ahora. Juntos derribaremos a Eddie Winter de su trono y sentaremos a ese capullo en una silla de 2000 voltios. A nadie debe... Emboscada en la carretera. Nos superan 5 a 1. Baran, informa. Yukio por debajo del 5%. Hay que sabotear la armadura. No podemos dejar que... Baran. Joder. Aslin, activa la autodestrucción. Faris, retírate. Nos dirigimos a la antigua base militar. Desde ahí llegaremos a nuestra resistencia. Nos identificaremos con el código. Muy bien. Moveos, moveos. Música 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 Música